¿Tú crees que mi hijo va a creer que su santa madre sea capaz de algo así? ¿Te acuerdas que te dije que mis papás iban a renovar sus votos? Hace este fin de semana y me encantaría que me acompañes. Que te lleve a conocer a su madre es una prueba. Ella va a estudiar todos tus movimientos. Si no le gustas, ya va a listo. ¿Tú sabes que ella es obsesiva del orden y de la limpieza? Son un poquito desordenados. Nunca tira nada, pero te va a gustar su estilo. ¡Papi! No me dijiste que tenían perro. ¿Le quieres dar un besito? Hola. Lindo día, ¿no? Esta es una comunidad nudista. Preferí no mencionar lo del nudismo. Nosotros no somos tan raros. ¡Qué rico está! ¡Es muy rico! ¿Se escucharon algún condimento? Abono humano. ¿Perdón? Todos nuestros desechos, incluyendo la caca, van al huerto para fertilizar la tierra. ¡Ay, qué mañosa es tu novia, pato! ¡No soy mañosa! ¡Tengo toque! La hipnosis cura todo. ¿Cómo no me quiere hipnotizar? No, ella no haría algo así el primer día que la conoces. ¡Sagándola las mañas y pisa las rayas! ¡Písalas, písalas, písalas! Si no me respeta por las buenas, me va a respetar por las malas. ¡Eres un monstruo! ¿Tú crees que mi hijo va a creer que su santa madre sea capaz de algo así? ¿Sí sabías que ellos dos son el primer amor? Todos los demás no cuentan... ¡No, no, 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 no!